Hola, me llamo Lucía, vengo de un pueblo de Toledo que se llama Yesca. Para mí cantar significa todo. Está siempre con la televisión puesta con el karaoke y venga a cantar y cantar. Y bueno, ya está harto de mí. No me deja ver la tele. Mido 1,76. Con esta altura, ¿qué deporte creéis que practico? Yo soy un poco enfadica. Pone los pelos de punta. Soy muy sociable. He estado el tiempo con el WhatsApp, que sí, venga. Soy estudiosa. Es buena estudiante, sí. Soy un poco vaga a veces. Hasta de fiestas, ¿a que sí? Hago mucho el tonto. Me hace de llorar alguna vez y todo, ¿eh? El mundo de la moda me vuelve loca. E incluso he hecho algún que otro anuncio aquí donde me veis. ¡Quiero ser un fenómeno fan! Pero bueno, Lucía, a ver, ¿llevas tacones? Ay, que no llevas tacones, pero hija mía, que alta eres. Sí. Bueno, sales a tu padre, que no estoy bien ahí. Sin ninguna duda, en altura a mi padre. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy un poco nerviosa, pero súper bien y súper contenta. Lo normal, lo normal, que se suele estar. Y bueno, ¿y a quién de tu familia le hace más ilusión que estés aquí en Fenómeno Fan? Bueno, aparte de a mis padres y a mi hermano, pues a mi abuelo muchísimo. ¿A tu abuelo? ¿Algún tío? ¿Alguna tía? A mi tía, a mi tía, a una tía que tengo en Ecuador. Bueno, es que mi tía... ¿Una tía que tienes en Ecuador, cómo se llama? Luciana. Luciana. Ah, Luciana, pues yo creo que Luciana te quiere decir algo, no sé yo, ¿eh? A ver, a ver, vamos a mirar por allí. Lucía, princesa mía, es para mí un orgullo hacerte este video. Sé que es muy duro, Lu, y la competencia no es fácil, pero tienes que luchar. Y desde ahora estoy muy orgullosa de ti. Eres una guerrera, Lu. Te voy a dejar un video de mi arte para que te inspires a volar. Y canta como los pajaritos. ¡Que viva la luz! Te amo, mi amor, te adoro. Pero bueno. Aquí estás ahí con la lagrimita a punto, mi niña. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Fue muy bonita. ¿Pero tu tía es artista? Sí. La he visto ahí, con una flexibilidad increíble. ¿Qué te parece? Ay, pobrecita, mi niña. ¿Te ha dado ánimos y fuerza para salir? ¿O ahora te quieres traer aquí? No, no, no. ¿Seguro? ¿Qué canción te vas a cantar? El primer día del resto de la oreja de Van Gogh. Pues muy bien. Ya sabes que el escenario de Fenómeno Fan es todo tuyo. Muchísima suerte. Ay, está llorando. Muchísima suerte. Muchísima suerte. Muchísima suerte. Fuerza, vamos. ¡Gracias! 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 Lucía, impresionas en el escenario, aparte de por guapa, como es... Qué bonita es, ¿eh? ...utilizada que eres y demás. ¿De dónde vienes? De Yescas, Toledo. De Toledo. Es que estoy viéndola y yo creo que es casi igual de alta que yo. Casi igual de alta que... Espérate un momentito. ¿Sí, tú crees, Jaime? A ver, a ver, compré. Espera un momentito. ¡Modelo! Con 14 años, qué alegría, cómo crecéis, cómo crecéis. Bueno, casi, casi, casi. Con 13 años. Casi, es que es un meritazo. ¡Madre mía! Muchas gracias. Así que es muy alta, Jaime. Altísima. Altísima. Crecéis en todo, físicamente, madurando, eso está muy bien. Leire, su voz es muy peculiar, muy particular, no peculiar, muy particular, muy reconocible. ¿Por qué has elegido esta canción? Porque, no sé, me siento como identificada. ¿Sí? Sí. Te sientes identificada. ¿Y has conseguido identificarte con los miembros de la grada fan, tú crees? Yo creo que espero que les haya gustado, espero que sí. Bueno, los números cantan. ¡35 puntos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Has escogido un tema súper pegadizo, que a la grada eso le encanta, un tema súper conocido. Y lo que más me ha gustado es tu sonrisa. No he parado de mirar tu sonrisa, lo bien que te la has pasado, y eso lo transmite. Si disfrutas tú cantando, nos lo transmites a todos. Y yo creo que por eso has tenido tantos votos. Mis cinco puntos en positivo. Muchas gracias. Es verdad que transmite muy buen rollo, con esa carita y esa sonrisa, y una canción muy fresquita, y yo creo que el objetivo lo has conseguido. Pero, para mi gusto has estado un pelín mecánica, tanto a la hora de cantar como a la hora de moverte. Y me ha faltado, y es lo que peor llevo, más pasión. Desmelenarse. Yo creo que esta canción te hubiera llevado a soltarte un poquito más el pelo y volverte un poquito más loca. No te puedo dar mis cinco puntos en positivo, Lucía. No, me ha faltado ese... No pasa nada. ...ese matarme el corazón, lo siento, bonita. Leire, Lucía, en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Merche. Estoy seguro que tú te puedes soltar más y disfrutar más la canción. Además, has dicho, me siento identificada. Identifícate más, porque la vas a disfrutar y nos vas a hacer disfrutar a todos los que estamos aquí y los que están en casa. Aún así te digo que tienes mucha capacidad, que tienes que desarrollar, porque la tienes. Porque la tienes y se ve, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Así que yo sí te doy mis cinco puntos en positivo. ¡Muchas gracias! Y claro que continúas en Fenómeno PAM. ¡Fuerte! ¡Muy bien, Lucía! ¡Qué bonita eres! La próxima vez voy a sorprender a Merche y voy a soltarme la melena. ¿Te imaginas ahí desmelenándote delante de todo el público? ¿Lo vas a enseñar en casa? Imagínate que te toca una canción de Alaska, de esa de mover la cabeza. O una canción mía, que también sube bailar. ¿Te animarías? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Sí, ¿no? ¡Qué guapa eres, hija! Lucía impresiona en el escenario, pero es que además canta muy bonito. ¿Qué sonrisa más bonita tiene Lucía? ¿Qué energía más bonita, qué positividad nos transmite? ¡Muchas gracias!